¿Qué es para mí ser libre? Libre es ser yo misma, seguir disfrutando lo que hago, seguir creciendo, aprendiendo. Para mí ser libre es poder conectar con personas que comparten mi gusto por la moda. Es poder tener siempre una invitación abierta a que conozcan mi pasión. Internet Orange. Internet para gente libre. Libre de cables. Libre de instalación. Libre para probar por 7 días sin compromisos. Libre como debe de ser. Tu vida cambia con Orange.